a la mierda es increíble que ninguno de estas dañas los muerde esta re bien entrenado no soy anofóbico, me da un poquito de cosita mas, pero lo aburro tanto es increíble, te la buscan todo, no le pican ya le voy adelantando de que va este video a ver, las dañas son tipo ahí ok había visto alguno así ok, uno pega en la espalda un poco mas grandes son esas oh, si encontraba eso a la mierda wow mas grande a la puta madre una escopeta necesitar para matar eso se mete en Australia o algo así de existir ese tipo de dañas, no? wow no soy anofóbico, pero si me inquieto un poco, no? obviamente no? de una vez, me pareció la araña por acá en la pared, viste? y bueno la pelea era así, no? chiquita Oh, feísimo Yo me estoy torturando a mí mismo, ¿no? Ok, es suficiente por hoy